Roy, aquí hay un, bueno, hay muchos puntos, pero uno de ellos. ¿Tú crees que López-Gatell se lanzó porque se le ocurrió a él? No, 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 no. A lo mejor se le ocurrió, pero pidió permiso y le dijeron, ¡Órale, vete! Porque de ahí vas al fuero. O sea, López-Gatell va por el fuero. No por la jefatura, va por el fuero. Así como el presidente en las corcholatas le dijo, el que quede en segundo lugar va al Senado, etcétera, aquí también va a ser los que jueguen ahí y que acepten el triunfo, el que puede quedar, que es hoy García Carpuch o Clara Brugada, y López-Gatell va a ir al fuero, va a ir por tres años o por seis años de fuero, y ahí tranquilamente va a seguir dando sus declaraciones de que nos fue muy bien con la pandemia. Sí, siempre y cuando no se le aplique un juicio político.